Hoy es día de anuncio de dividendos, ya estamos aquí en la página dividendos.com.mx Vamos a ver los últimos anuncios que realizamos en el calendario y también en las redes sociales Hay un total de 6 anuncios en el día de hoy Vamos aquí en el calendario, en la parte de abajo de los últimos anunciados Siempre son 5 anuncios, pero hoy vamos a ver 6 anuncios Entonces vamos a agarrar aquí los dos más antiguos, que es de Renteira y también de Tenares Y aquí en los últimos anuncios vamos a agarrar los 4 más recientes Que es el anuncio de Arca Continental, también de Grupo Bimbo, de Vitro y por último de Grupo México Transporte Ahora vamos a ver los detalles Vamos con el primer anuncio de Renteira, un pago de .2966 por cada título El concepto de pago es COFIN 2013, entonces es exento de impuestos Fecha de pago confirmada para el día 23 de noviembre Fecha ex derecho no confirmada para el día 21 Y la fecha de corte para participar en el dividendo fue el día 18 de noviembre Todos que compraron acciones hasta esa fecha podrán participar en ese dividendo Considerando el precio del día 14 de 19.66 La rentabilidad por ese dividendo es de 1.51% Recuerden que aquí en el calendario todos los anuncios tienen un PDF Que es el anuncio oficial en la gran mayoría de las veces En pocos casos son PDFs de los reportes de las empresas Porque puede ser que en el reporte aparezca la información del pago Con fecha, monto y también puede utilizar ese reporte para poner aquí el anuncio en la página Si no les permite descargar en algún navegador Ustedes pueden intentar en otro navegador Porque eso también pasa conmigo Luego en Chrome no me deja descargar Pero si voy en Edge, ahí sí me deja descargar el archivo Ahora vamos con el siguiente anuncio que es de Tenaris Pago de 17 centavos por cada título En este caso son de 7 centavos de dólar El concepto de pago es de otros resultados acumulados No fue mencionado pero probablemente no será exento de impuestos La fecha de pago es igual de entera el 23 de noviembre Fecha ex derecho también igual el de 21 Y la fecha de corte para participar en el dividendo fue el día 18 de noviembre Este pago con el precio de 285 pesos del día 14 El rendimiento entonces queda en 1.15% para este pago El siguiente anuncio es de Arca Continental Es un pago de 3 pesos por cada título Ya es el segundo pago en 2022 El concepto es Cofin 2014 Entonces no es exento de impuestos Fecha de pago confirmada para el día 29 Fecha de ex derecho no confirmada para el día 25 de noviembre Fecha de corte para participar en el dividendo Hasta el día 24 de noviembre Quien compre hasta esa fecha todavía puede participar en ese dividendo El precio por título considerando el día 18 es de 167.12 Y eso nos da entonces un rendimiento por dividendo de 1.80% para este pago El siguiente anuncio es de Bimbo Será un pago de 65 centavos por cada título También es el segundo pago en 2022 Concepto de pago Cofin 2013 Entonces es exento de impuestos Fecha de pago confirmada para el día 28 de noviembre Fecha ex derecho para el día 24 de noviembre Y la fecha de corte para participar en ese dividendo es el día 23 El precio por título es de 18 de 85.67 Y eso proporciona un rendimiento por dividendo para este pago de 0.76% El siguiente anuncio es de Vitro Será un pago de 0.0213 en dólar Tenemos el concepto de Cofin 2013 y anteriores Entonces el pago es exento de impuestos Fecha de pago para el día 25 de noviembre Fecha ex derecho para el día 23 Y la fecha de corte para participar en el dividendo hasta el 22 de noviembre Considerando el precio del día 18 de 21 pesos El rendimiento para este pago es de 1.95% Por último vamos con el pago de Grupo México Transporte Será un pago de 50 centavos por cada título El tercer pago de un total de 4 El concepto de pago es Cofin 2014 y posteriores Entonces no es exento de impuestos Fecha de pago también para el día 25 Fecha ex derecho para el día 23 Y la fecha de corte para participar en el dividendo será el día 22 de noviembre Precio por título al día 18 de 39.22 Y el rendimiento para este pago es de 1.27% Vamos ahora en la planilla con el historial de pago de las empresas Primero Arca Continental Un pago ya este año de 6.18 Es el pago que comentamos de 3 pesos Y fue un pago también realizado en abril de 3.18 Punto positivo para Arca Es un dividendo que ha sido creciente a lo largo del tiempo Aquí podemos ver pagos que antes eran menos de 2 pesos Un poco más de 1 peso Y hoy ya está pagando más de 6 pesos Tenemos un crecimiento bastante grande en los últimos años Solo de los pagos realizados de 2021 para 2022, por ejemplo Fue un aumento de 11.55% Lo que es bastante alto Y Arca también, como podemos ver aquí en los precios Ha incrementado su precio también bastante En el primer pago tenía todavía un precio de 123 pesos Y tan solo 7 meses después ya tenía un precio de casi 170 pesos La siguiente empresa en la planilla es Bimbo También podemos ver un tutorial muy crescente de los dividendos Hace algunos años incluso pagando 10 centavos nada más por título Y hoy ya está pagando un peso con 30 centavos por cada acción Este año ha pagado dos veces Algo diferente en relación a los últimos años Que solo estaba pagando una vez al año El punto positivo es el crecimiento de los dividendos a lo largo del tiempo El punto negativo de Bimbo es que tiene un dividendo muy bajo Podemos ver aquí casi siempre inferior a 1% Obviamente quien compró hace muchos años Bimbo tiene un dividend yield superior a 1% Eso muestra que es una empresa que prácticamente Siempre está reinvertiendo todo su dinero en la propia empresa Y en la expansión del negocio Ha podido crecer sus dividendos Pero el yield que tiene es bastante bajo La siguiente empresa es Rentera Tenemos un pago ya este año de 0.5923 por cada acción Es una empresa que también venía pagando todos los años A menos hasta empezar la pandemia Y viene regresando a ser pagos ahora en 2022 Ahora vamos con el historial de Grupo México Transporte 3 o 3 pagos en 2022 De 0.50 Tenemos entonces un monto ya distribuido de 1.50 Al año pasado distribuió 1.65 Y todavía va a ser un pago más Y la gran probabilidad es que supere el monto del año pasado Y así también como Grupo México siempre hace pagos Que tienen un yield atractivo Hasta el momento ya pagó un 4% Considerando aquí su costo promedio hasta ahora De 36 pesos en 2022 Tenemos ahora el historial de pago de Tenares Yo tengo aquí nada más apuntados los pagos más recientes Pero también falta agregar pagos más antiguos de Tenares Cada vez siempre hace esos pagos dos veces al año Es un pago en noviembre y después otro pago en mayo En este año entonces ya está haciendo ahora el primer pago en noviembre De 17 centavos por cada título Sus pagos siempre son en dólares Y después siempre comunican cuál fue la tasa de conversión para pesos Generalmente utilizan el cambio de la fecha ex derecho Y envíe un comunicado a la voz americana para informar cuál fue el cambio utilizado Por último tenemos el historial de pagos de Vitro Tenemos este monto a distribuir ahora en noviembre de .0213 Es un monto 40% más bajo en comparación al año pasado Su precio también ha bajado bastante Podemos ver aquí de 21 pesos actualmente Pero en años anteriores era más de 40 o 50 pesos Y noten lo que siempre me gusta mucho comentar Que es un historial crescente de dividendos Aquí podemos ver el pago más alto realizado por esa empresa hasta ahora Fue referente al año 2018 que fue distribuido en 2019 Y eso es todo lo que les parecieron Los anuncios de Arca Continental Bimbo Rentera Grupo México Transporte Tenares Y Vitro ¿Ustedes tienen esas empresas en sus portafolios? Comenten abajo Y si les gustó este video Dejen su like Y compartan este video también con un amigo inversionista Nos vemos en los próximos videos Y un abrazo ¡Suscríbete al canal!